Hola, hola, hola mis corazones, espero que hoy estén pasando una hermosa tarde. Bueno mis corazones, hoy les vengo con un arrocito de frijoles negros, que lo llamamos arroz con grain. Así que hoy vamos a hacer ese arrocito y yo les voy a estar enseñando como yo hago mi arrocito con grain en la arrocera. Es bien fácil de prepararlo en la arrocera, así que vamos rapidito con nuestros ingredientes para yo enseñarte cuáles son los ingredientes que yo voy a estar utilizando para hacer mi delicioso arroz con frijoles negros. Así que vamos rapidito a los ingredientes. Bueno mis corazones, esos son los ingredientes que voy a estar utilizando para hacer nuestro arrocito con grain. Por aquí yo tengo un pote de habichuelitas de frijoles negros. Voy a estar utilizando lo que es dos tazas de arroz, sal y pimienta a gusto, cilantro, trillo, tengo por aquí dos cucharadas de sofrito y dos cucharadas de ajo molido. Tengo ajo en, este, tengo cebolla en polvo, adobo y ajo en polvo, este, tengo ajo en polvo, lo que es cebolla en polvo, lo que es adobo. Y esos son los ingredientes que voy a estar utilizando para hacer mi arroz con grain. Bueno mis corazones, este, por aquí ya tengo mi arrocera ya preparada. Yo le eché de aceite una cucharada de sopera. Esta cucharada que es la que yo utilizo como de cucharada de sopera, esta es la cantidad que yo le eché de aceite a mi arrocito. Bueno, este, así que ahora vamos rapidito, sin verla, sin más rodeo, vamos rapidito por aquí a echarle nuestras dos cucharadas de, de sofrito. Le voy a ponerle por aquí mis dos cucharadas de ajo molido. Le voy a estar poniéndole mis frijoles negros, por aquí. El frijolito negro. Y le voy a estar poniendo lo que, lo que es la, el ajo en polvo, a pesar de que ustedes vieron que ya yo le puse dos cucharadas de ajo, yo le voy a estar poniéndole también un poco de ajo en polvo, porque me gusta mucho, ¿verdad? Lo que es la cebolla y el ajo. Aproximadamente lo que le puse fue una cucharada de esas de, de esta. Una cucharada de esta fue la que le puse de, de ajo. Y también le voy a ponerle una cucharada también de cebolla en polvo. Entonces, por aquí, yo le voy a estar poniéndole lo que es, lo que es la, la, la sal, la sal y la pimienta. Es lo que yo voy a estar utilizándole, poniéndole por aquí, un poco de sal y pimienta. Voy a estar poniéndole por aquí, lo que es este mismo poquito de sal, se lo voy a tirar al arroz. Esa misma cantidad viene siendo, viene siendo una cucharada de esta, mis corazones, de, de sal. Este, voy a estar por aquí, este, poniéndole a mi arrocito, las dos tazas de arroz, las dos tazas de arroz. Se la voy a estar poniéndosela, ¿verdad? A mi arrocito. Así que, por aquí este, tiene unos cantitos de, de, de hoja de laurel, ¿ves? Tiene unos cantitos de hoja de laurel que yo le había, le había tirado adicional a mi arroz, a mi arrocito. Este, este es opcional, eso si usted quiere, le pone, ¿verdad? Le pone hoja de laurel y si no, pues no le pone la hojita de laurel. Yo, pues le puse un par de hojitas de, de laurel. El mismo pote de, de, de frijoles es el mismo que yo lo lleno de agua y ese mismo pote es el que yo le he hecho un solo pote nada más de agua a una sola taza, a, a dos tazas de arroz. Una taza de, un, el pote del frijol negro de agua a dos tazas de arroz. Ese es lo único que yo le he hecho a mi arrocito. Así que vamos a esperar que nuestro arrocito se nos termine de secar y tan pronto se nos seque, rapidito, rapidito, yo le voy a enseñar cómo quedó mi arrocito. Así que vamos a esperar que se nos seque. Y, bueno, mis corazones, por aquí ya mi arroz ya está completamente, ¿verdad? Ya seco. Lo voy a echar un poquito hacia adelante, ¿verdad? Para que lo puedan ver un poquito mejor. Este, lo voy a ir moviendo. Así que está quedando mi arroz con gris. ¿Verdad? Mi arrocito con frijoles negros. Ya está completamente ya, ¿verdad? Este, ahora yo le voy a tirarle un poco de cilantro. Por encima. Y voy a dejar otro poquito más para cuando estén, cuando la arroya se me termine completamente de cocinar, tirárselo encima. Pero ya vieron, ya mira, ya lo moví y ya después de la primera movida le tiré un poco de cilantro. Así que vamos a esperar que nuestro arrocito se nos termine de cocinar y tan pronto él esté listo, rapidito, vamos a platearlo. Bueno, mis corazones, así quedó mi delicioso arroz con gris. Así que espero que lo disfruten y que lo puedan preparar en su casa. Ya vieron que fácil y sencillo es hacer un arroz de frijoles negros. Así que espero que lo aprovechen. Y acuérdense, mis corazones, si estás almorzando o estás cenando, yo te deseo que tengas un buen provecho. Bueno, mis corazones, así de rico y delicioso quedó mi arroz con gris. Así que espero que lo puedan preparar en sus hogares. Y acuérdate, mi corazón, si eres nueva y aún tú no te has suscrito, yo te hago una invitación para que pase por el área de suscripción. Para que te suscribas, a que le des a la campanita, para que te lleguen todos los mensajes de todos los videos que yo voy subiendo día a día. Recuerda, mi corazón, dame un like, dime de qué parte del mundo tú me estás viendo. Envíame un mensaje y yo con gusto te responderé. Acuérdate, mi corazón, si quieres ver más de mis recetas, puedes seguirme por Facebook, YouTube y por Instagram. Así que en esas redes tú puedes ver todas las ricas y deliciosas comidas que yo voy subiendo día a día. Así que espero que estén pasando una hermosa tarde. Así que cuídense y se les quiere. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!